En la vista, pues un punto que lo tenía y se me iba hacia atrás. Entonces era una sensación como si te apareciera una mosca, por decirlo así, y se te escapara. Entonces tú cuando hacías el porver y no veías nada hasta que un día, un domingo, lo recuerdo bien, después de una siesta, pues cuando desperté tenía una gota en el ojo. Había tenido un derrame en el ojo, el derrame provoca sangre y esa sangre se me había mezclado con un homorbicio, que es el líquido que nosotros tenemos dentro del ojo. Es lo más temido por quienes padecen problemas en la vista, pero en su caso no había alternativa. La solución a su ceguera, una vitrectomía. Hoy en día la vitrectomía es una técnica ya que hacemos habitualmente. ¿Cuál es la novedad de la situación de él y de todas las personas hoy en día que hacen vitrectomía? En general, que también hacemos incisiones muy pequeñas que tampoco necesitan sutura. Es decir, no damos puntos habitualmente. Claro, eso tiene una ventaja. Incisiones muy pequeñas, menor riesgo de infección. Incisiones muy pequeñas, mayor rapidez de recuperación. Eso es lo que el doctor Gómez Zulla le explicó a Antonio. Riesgos sí, pero también posibilidades. Y una realidad, era intervenir o no recuperar de ningún modo la visión. Él ya transmite confianza de por sí, pero no la confianza en lo que comentábamos antes, que me dio un consejo, que no hubiera nada en Internet. Uno a lo mejor no tiene los conocimientos suficientes para interpretar la información que está recibiendo de una página web o de una dirección concreta de Internet. Entonces, personas muy ansiosas, él es una persona ansiosa en ese sentido y preocupada, pues puede producirle más desasosiego y más intranquilidad que si no sabe lo que se le va a hacer. Entonces, yo no me acordaba que se lo había dicho, pero evidentemente a lo mejor sí se lo dije. Él lo tomó como un muy buen consejo. Ah, sí, pues me alegro que lo haya tomado como buen consejo. Tampoco le pedí más explicación de lo que me iba a hacer, o sea que no... Yo entré por decirlo en quirófano sin saber realmente lo que me iba a hacer. Muy nervioso, intranquilo, pero bueno, el equipo médico pues me dio mucha tranquilidad. Me sentaron allí, me dijeron no me preocupara, la anestesista en este caso con anestesia local. Aunque en su caso la recuperación no fue inmediata. Algo no acababa de arreglarse en su ojo, a pesar de que la intervención se había desarrollado con aparente éxito. Despertabas 5 de la mañana, 6 de la mañana, encendía la luz a ver y tapaba el ojo y decía, nada, estoy igual que ayer. Y claro, te creo, te creo. Estás un estado angustiado, la verdad, porque lo pasas mal. Y como no íbamos, no iba la cosa, no recuperaba la visión, el otro problema me a meter en quirófano. Y yo recuerdo estar sentado y el acercarse y tocarme, te tocaba así el ojo, y me dijo Antonio, porque es así muy reservado, me dijo Antonio, ven conmigo abajo. Me metió en la máquina de la atención, me tomó la atención y increíblemente había recuperado la atención ocular. Con lo cual, a raíz de ese día, pues ya empezó, bueno, pues de un día, otro día, otro día, pues hasta el final, en 15 días, se estaba viendo perfectamente. ¿Hubo que dar un susto al ojo para que recupera? Creo que sí, creo que sí. Eso fue lo que él me dijo, que me había, tenía que haberme pegado un subidón de adrenalina para poder recuperar el ojo, la atención.